Las sensaciones son, desde el primer día, llegar a un equipo comprometido, un equipo que tiene hambre, y a un equipo que exige demasiado, un cuerpo técnico exigente, un cuerpo técnico que hace respetar su posición como lo que son. El Atlético sabemos que ha venido haciendo un excelente trabajo, y bueno, estoy aquí para poder aportar. La primera sensación es de mucho trabajo, como se sabe, y contento por poder estar acá. Mi mejor cualidad la tiene este equipo, que es jugar en equipo, jugar colectivamente, tratar de dar el máximo, primeramente para beneficio del club donde estoy, en este momento, desde que comencé el primer entrenamiento, es Atlético de Madrid, por tanto, es lo que yo traigo, y ahí tú lo tienes, por tanto, va a haber una buena comunicación en cuanto a él. Bueno, si me une a un técnico trabajador, demasiado trabajador, yo pienso que ustedes más que yo, que viven acá constantemente, lo que él ha hecho, pueden saberlo aún mucho más. Un técnico que brinda confianza totalmente a cada uno de los jugadores que tiene, dependientemente de que deben de jugar solo once, y bueno, estamos acá para poder ser una ayuda para todo el buen trabajo que él ha venido haciendo. Habían diferentes opciones, pero, sinceramente, Atlético fue la única opción clara, concreta, y la opción con más seriedad que tuve para elegir, y eso para mí es prioridad. No, sin duda, el Atlético tiene equipo para poder hacer eso, ahora hay que hacerlo en la cancha, todo lleva un trabajo, todo lleva un ciclo, y se está haciendo para poder conseguir los objetivos. En cuanto al jugador, sin duda, la liga española tiene jugadores espectaculares, pero no puedes quitar de que Messi y Cristiano son los que más marcan la diferencia en la liga. No, sin duda, la liga española tiene jugadores espectaculares,